¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Recuerdan la caja mágica? ¡Sí! Para abrirla hay que decir las palabras mágicas ¡Abra cadabra a jugar! ¿Me ayudan a decirlas? ¡Sí! ¡Abra cadabra a jugar! ¡Veamos qué hay dentro de la caja! ¡Es un triciclo verde! ¡Bravo! ¡Es un triciclo naranjado! ¡Bien! ¡Es un triciclo violeta! ¡Bravo! ¡Es un triciclo rojo! ¡Sí! ¡Es un triciclo azul! ¡Bravo! ¡Es un triciclo amarillo! ¡Bien! ¡Cuántos juguetes! ¡Bravo! ¡Suscríbanse para más juegos! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Hola! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Miren! ¡Es un balón amarillo! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón azul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón rojo! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón verde! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón anaranjado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón violeta! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón rosado! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón marrón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón negro! ¡Gol! ¡Miren! ¡Es un balón blanco! ¡Gol! ¡Felicitaciones amigos! ¡Son excelentes jugadores! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Veamos qué color aprenderemos hoy! ¡Es el color rojo! ¡El rojo es el color favorito del gallo Bartolito! ¡Qué! ¡En la granja hay muchos objetos de color rojo! ¿Me ayudan a encontrarlos? ¿Podrían decirme dónde ven algo de color rojo? ¡Allí hay algo! ¡Muy bien! ¡El moño es color rojo! ¡Felicitaciones! ¡Continuemos! ¡Las gallinas! ¡Excelente! ¡Las crestas son de color rojo! ¡Bien hecho! ¡Sigamos buscando! ¡Las flores! ¡Así es! ¡Las flores son rojas! ¡Vamos! ¡El patito! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Uno de los patitos es color rojo! ¡Muy bien! ¿Qué otro objeto es color rojo? ¡Ese árbol! ¡Bien hecho! ¡Las hojas del árbol son color rojo! ¡Felicitaciones niños! ¡Encontraron todos los objetos de color rojo! ¡No se olviden de suscribirse para descubrir más colores! ¡Hasta pronto! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Miren! ¡Un huevo amarillo! ¡Es un pollito amarillo! ¡El pollito pío! 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 ¡Pollito amarillo! ¡Bien! ¡Miren! ¡Un huevo azul! ¡Es un pollito azul! ¡Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Es un pollito violeta El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito violeta ¡Bravo! Miren, un huevo anaranjado Es un pollito anaranjado El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito anaranjado Miren un huevo verde Es un pollito verde El pollito pío, el pollito pío Pollito verde ¡Sí! Miren un huevo rosado Es un pollito rosado El pollito pío, el pollito pío Pollito rosado ¡Bravo! ¡Miren! ¡Un huevo marrón! ¡Es un pollito marrón! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Pollito marrón! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un huevo negro! Es un pollito negro El pollito pío, el pollito pío Pollito negro ¡Sí! ¡Miren! Un huevo blanco Es un pollito blanco El pollito pío, el pollito pío Pollito blanco ¿Cuántos colores? ¡Bravo! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¿Y el pollito? ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren! Es el gallo Bartolito ¡Guau! ¡Azul! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Ab 받아! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Ajajaja! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡P nécessaire! ¡Ey! Un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Aaah! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Aaah! ¡Bien! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja! ¡Bien Games to ...! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Gua naranja! ¡Bien! ¡Ja ja ja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Violeta! ¡Bien! ¡Ja ja ja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Marrón! ¡Bien! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Negro! ¡Bien! ¡Pien! ¡Bravo! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Bien bruto! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! ¡Aaa! ¡Blanco! ¡Bien! ¡Ja ja ja! Cua 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Aa a a a! ¡Qué bien! ¡Aa a a! ¡Buen trabajo amigos! ¡Adiós! ¡Ey amigos! ¡Qué bueno es volverlos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a viajar en el tren de la granja! ¡Bien! ¿Quién estará aquí? Uno, rojo ¡Correcto! ¡Sí! ¡Es la pava real! Y está en el vagón color rojo ¡Hola pava! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pava vente pa' mi nido! Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido ¡Bravo! ¿Pava real? ¡Roso! ¡Muy bien! ¡Siguiente vagón! ¡Sí! ¡Dos! ¡Azul! ¡Estupendo! ¡Es el gallo Pinto! Y está en el vagón color azul ¡Hola Pinto! El gallo de esta granja Ya no quiere madrugar Y le dijo al chanchito Hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción ¡Bravo! ¡Gallo! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres! ¡Amarillo! ¡Excelente! ¡Ey! ¡Es el pajarón! Y está en el vagón color amarillo ¡Hola pajarón! El pajarón loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar ¡Ja ja! La gaita pajarona ¡Ja ja! Todos quieren bailar ¡Ja ja! Y el muy pajarón ¡Ja ja! Se pone a gritar ¡Ja ja! ¡Bravo! ¡Pajarón! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Verde! ¡Bien hecho! Eso es, es la mamá pata Y está en el vagón color verde ¡Hola pata! El cacho aprendió a nadar Y la pata cacarear El cacho aprendió a nadar Y la pata cacarear Daral daralaila, cuac cuac 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bravo! ¿Pata? ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Violeta! ¡Así es! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un pajarito! Y está en el vagón color violeta ¡Hola pajaritos! Pajaritos a bailar, el más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas sacudir ¡La colita es de mover! Las rodillas doblarás, los achitos dudarás ¡Y volarás! ¡Bravo! Pajarito Violeta ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Seis! ¡Naranja! ¡Yuju! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! ¡Es la lechuza Miranda! Y está en el vagón color naranja ¡Hola lechuza! Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda Miranda y Mirón ¡Bravo! Lechuza Lechuza Naranja ¡Muy bien! ¡Hasta pronto amigos! ¡Adiós!